Sale María Andragulescu y por el momento se queda Elsa García. Vamos a verla ya y disfrutar su rutina, lo que nos presenta sobre la viga de equilibrio. ¡Gracias! ¡Gracias! Teniendo la velocidad de la rutina sobre la viga para realizar estos saltos y algunos elementos hay que recordar que todavía su lesión de los dedos platicaba en unos momentos antes de esta excepción con su entrenador y bueno, todavía sigue recuperándose de la lesión que sufrió los dos ejercicios de Londres, pero aquí está participando con estos elementos acrobáticos sin tener apoyo en las manos que fue donde sufrió una lesión en tres dedos de su mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!